¡Hola! ¿Cómo están Fox? ¿Quién les habla? Y estamos en Minecraft, cuarto capítulo de la serie de Minecraft Survival con Nemi Moroni YouTube. Hola Moroni. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, estamos acá haciendo el cuarto capítulo. Tengo que comentarles chicos que su canal va a estar debajo en la descripción. Muy importante que lo vayan a ver los otros capítulos, si no, no van a entender de qué estamos hablando y qué está pasando acá. Así que, bueno, tengan en cuenta que la serie estuvo un poquito inactiva por el hecho de que el host no nos estaba funcionando muy bien, así que posiblemente tratemos de acelerar la serie para terminarla cuanto antes y no dejarla a medias. Espero que les guste. Si es así, como siempre les digo, dejen un enorme me gusta. Muy grandote, muy grandote, como vienen haciendo siempre en todos los vídeos en ambos canales. Comenten abajo, no sean tímidos que les vamos a estar respondiendo. Es muy importante eso. Y suscríbanse que nos ayuda un montón. Y muy importante que, bueno, me estoy enterando hace poquito, que si se suscriben y quieren recibir notificaciones de cuando subimos vídeos, hagan clic en la campanita que está al lado del clic de suscribirse para que, bueno, les llegue la notificación. Así que, bueno, estuvimos trabajando un poquito en la isla, si se fijan, va, en la isla, en la montaña que está flotando. La agrandamos apenita un poquito, terminamos de podar los árboles y dejamos las cosas en los cofres estos cuando terminamos la serie para que no se nos borren. Así que, bueno, básicamente eso es lo que hicimos y acá estamos de nuevo con todo una mano y demás. Así que, lo que vamos a hacer ahora es empezar el vídeo, ¿no? Así es. La idea sería hacer la casa, ¿no? En este capítulo, más o menos. Así es, arrancar a hacer la casa y trasladar las cosas de la casita provisoria aquella aquí arriba, si te parece. Bien, ¿cómo querés que hagamos? ¿Empiezo a hacer la estructura o vamos a buscar todo y después arranco? Para mí, si querés que vayamos a buscar todo, después estiramos un poquito más, capaz y arrancamos. ¿Cómo no? Vamos para abajo, ¿por dónde era? Acá no. Uy, la textura esa y todo muy bien. Nos va a convenir dejar todo lo que tenemos ahora acá en los cofres, así vamos vacíos. Miren, una espada por la duda. Ah, yo estoy re vacío. Ah, 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 ah. Ahí voy ya. Uy, un esqueleto. Surprende, madre mía. ¿Un Creeper? Ah, me mató, hijo de puta. Ah, aparecí en la otra casa. Ahí hay otro, ahí maté. Sí, ahí como tres Creeper. Aparecí en la casa vieja. A ver, me parece que me va a tocar ir corriendo buscar mis cosas primero. Bueno, agarro todo lo de acá. Tenemos mucha comida, mucha comida, papa, semilla, semilla, semilla. Manzanita, remolacha, guerrero, zombi, hueso. Agarra, come y acá estamos la casa. Carbón. Más carbón. Yo agarre las camas, el cofre de arriba. Bien. Agarra todo eso y yo voy corriendo a buscar mis cosas. A ver, si no, voy a hacer mis cosas. Vengan, vengan a mí. Sí, recuperé todo. Tuk. Tuk. Ay. Acá hay una madera. Me vamos para arriba. Un caballo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer la madera. Sí, para que no se da nada bien. Voy a hacer unos cofres más. Acá hay que más. Los que rodeé abajo, así que voy a poner más acá al lado. Es más, los cofres, yo no me voy a cagar un costado para ir a un poco en lugar. Es más, los cofres, tradicionalmente, acá abajo. Dejalo donde te queden cómodos. Ahí abajo. Más abajo, ahí, antes de subir a ver. Bien, ahí estoy iluminando un poco abajo, pero si no, se nos suena a ver. Caballito. Me la cobra, bueno. Anda abajo con el esqueleto, remolesto. Acá, bien. Eh, ah, qué bonito los cofres. Dejo la comida acá. De arriba de todo la comida. La casa. La casa, la casa, la casa. Yo me llevo estos cofres, así que le voy a empezar con la estructura. Toma el carbón, es que toma mucho carbón. Dale. No la voy a hacer cuadrada, muy fea la cuadrada. Vamos a hacerla irregular. No he caroquito más de madera. No he caroquito más de madera. No he caroquito más de madera. Más o menos chicos, le decía justo, me vinieron a molestar, esta sería la estructura general de la casa, ahora le vamos a hacer el segundo piso pero seguiría el mismo modelo, un modelo bastante regular, va a tener pilares en todo lo que serían las esquinitas, vidrio, así que eso es lo que vamos a hacer ahora, de nuevo voy a poner esta mano rápida, hola TRIPPER, 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 a ver, vamos a ver, necesitaríamos más madera Moroni tenés, bien venite, venite y le va a buscar madera, bien, espérame, no me tendría que haber comido, pasa, tu pasa adelante y te quiero más allá, tú te pasas, al otro lado, vamos a agarrar la manzana, y así en madera y piedra que era bien rústico, mira, ah con cuerpo y todo, eso es un pro, no, mira como se ve, no queda re bueno, mira, y este hay que hacerlo tipo patio, ahí lo puedo escuchar, mira, 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 fuera, después lo podemos hallar, mira, mira, jaja, he rebugleado el bicho ahí, que hace ahí, lol, que explote, que explote, uy, pero para, Julia, me quede un corazón, para, me vamos a comer manzana, voy a iluminar acá, que si no, madera, donde podemos ir a buscar, porque acá nos dejamos, vamos a venir. ¡Suscríbete al canal! 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 a la puta y con ustedes y y y y y ¿Necesitas lápiz lazuli que creo que no tenemos? Creo que esta la miniatura, eh. Ponete, ahí esta, eh, lápiz lazuli teniamos, me parece que no, eh, que lo usaste, ya debemos teniamos, 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 pero no se se perdió, a la puta. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por acá, ¿no, Dani? Como quieras, para ahí vamos a poner el loro a cocinar, así ya para el siguiente capítulo tenemos ya orito y hierro bastante. El hierro está en unos, ya puse hierro, pero bueno, fíjate. Sí, y el pico de diamante lo voy a guardar. Sí. ¡Sí! Igual que el diamante cuando lo guardas, lo voy a subir arriba, así que ya lo guarden los diamantes. Bueno. Bueno, chicos, dejamos para acá el video con ese fondo de nuestro logro. Estamos cada vez más cerca, chicos, de lograr nuestro objetivo que sería básicamente llegar y matar al dragoncito, al dragón y terminar así lo que estaría haciendo la serie, así que bueno, ya saben, dejen un enorme me gusta. Este capítulo fue más que nada lo que sería la construcción de la casa. Ya sé que sería uno de los más aburridos, pero indispensable para que puedan ver cómo estamos haciendo la casita. Así que bueno, ya tenemos la mesa de encantamiento. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué hiciste? Y bueno, ya en el próximo capítulo la cuestión de hacer ya el portal, encantar nuestras cosas y en el próximo ya matar al dragón. ¡Cómo no! ¡Matar al dragón, moroni! Y antes, antes que te vayas, vamos a mostrarle el patiecito de abajo, ya que no olvidamos, porque se van a quedar con la duda, así que vamos rapidito y cerramos abajo. Ahora que me bajo el FPS, horrible. Miren que es Calil tan sexy. Si le mostré esto, ¿eh? Ah, pensé que estaba en cámara rápida también. Ah, bueno, si, lo mostramos, lo mostramos. Y aquí está el patiecito que próximamente vamos a hacer aquí cultivos, capaz. Y además de los cultivos, alguna casita, obviamente. Mirá, mirá, mirá qué es lo que se ve. A ver cómo se ve la casa. Este pozo en especial, me encanta. Bueno, eso pues lo vamos a tapar, porque hubo un... Un creepercito. Un creepercito. Bueno, desde acá abajo te diría que me gusta con dos pisos, ¿eh? Mirá, mirá cómo se ve con dos pisos. A ver. Sí. 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 Sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer entonces es juntar toda la madera otra vez, porque cuando rompemos las libretrillas que puse, que voy a hacerlo otra vez. ¿Qué hacemos? Hacemos un dos pisos, hacemos ese bordecito que hice yo con otro color arriba, pues el rojo, azul, lo que quieras. Vamos a pintar el vidrio. Y con eso ya tenemos... Sí. Hay que hacer otro pisos más. Queda lindo y tener eso. Sí. Sí, sí. Vení acá, otra foto más. Otra más. Ahí está. Eh, así que bueno chicos, les insisto, como siempre, dejen un enorme me gusta y comenten abajo, no sean tímidos, que les vamos a responder. Y suscríbanse y denle click a la campanita y síganme en mi Twitter y suscríbanse al canal de Moroni. Uy, me olvidé que le podía pegar. Suscríbanse al canal de Moroni y denle un enorme me gusta a todos sus videos que sube mucho contenido, mucho, mucho, mucho. Así que bueno, ya el siguiente capítulo como saben va a estar en su canal y el próximo en el mío y ya más o menos por ahí o un par de más y ya vamos a estar terminando la serie. Así que si les gusta, ya saben, apoyen y la idea sería, bueno, después quizá, no sé, iremos viendo, pero bueno, capaz podríamos llegar a hacer una serie con suscriptores y tal, no sé, puede ser, vamos a ver. Ajá. Este, bueno, así que lo vamos a ir dejando por acá, así que hasta otra. Todo depende del apoyo de cada persona, así que para hacer la serie con suscriptores, no, así que todo depende del apoyo que tenga cada capítulo. Bueno, así que vamos a ir dejando por acá, así que hasta otra. Chao. 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 Chao.